Música Por tercer año consecutivo, la Universidad Nacional de Río Cuarto se suma al programa de capacitación en derechos humanos que impulsa el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba para agentes penitenciarios e internos de las cárceles de la provincia. Hoy comenzaron los encuentros, es por eso que estamos en compañía de Lilian Martela, subcoordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad. Buenas tardes, bienvenida. Hola Vanessa, gracias por invitarme y estar presente en este primer día. Gracias a ustedes también por compartir su espacio, porque este programa es muy importante, se viene desarrollando desde hace tiempo en la provincia de Córdoba y ya tiene resultados. Por eso queremos repasar un poquito los objetivos y cómo se viene desarrollando. En primer lugar, bueno, para quienes no conocen este programa, repitamos de qué se trata o cuáles son los objetivos que se persiguen. Bien, bueno, este programa provincial lo propone el Ministerio abrirlo a las universidades. Nosotros hace, la Universidad Nacional de Río Cuarto hace el 2017, que comienza a participar de este programa provincial de capacitación de derechos humanos en contextos de encierro, a partir del programa presentado desde el Observatorio de Derechos Humanos a este ministerio. Y bueno, ahí comienza, digamos, a desarrollarse el programa propuesto desde el Observatorio, conjuntamente con las universidades de Villa María y de Córdoba. Y también, el año pasado, comenzamos a trabajar con el Servicio Penitenciario número 8 de Villa Dolores, que eso fue también una experiencia muy enriquecedora, muy, muy profunda. Y este año continúa también el trabajo con el Servicio Penitenciario de Río Cuarto y el Servicio Penitenciario de Villa Dolores. Este es el tercer año consecutivo que venimos desarrollando el programa de nuestra universidad, que está en el marco de este programa provincial de capacitación, que tiene el objetivo justamente de generar, de abrir un espacio de formación, de construcción, de aprendizajes, y que esos aprendizajes y esos conocimientos se puedan traducir en prácticas, digamos, cotidianas desde una perspectiva de derechos humanos. Es un poco el objetivo central del programa provincial, digamos que en algunos casos se llama humanización, o se suele aparecer como el objetivo de humanizar las cárceles, pero un poco tiene que ver con eso, con asumir desde el Estado el compromiso y la responsabilidad de entender y hacerse cargo de cuáles son las problemáticas que existen en estos contextos. Y lo interesante que es que para asumir ese compromiso esté llamando a las universidades, digamos. Y eso ahí entramos nosotros con nuestro objetivo también de articular con los Estados, en este caso provincial, para llevar adelante o impulsar una política pública de derechos humanos. Entonces, un poco el objetivo es ese, me parece que desde el Estado provincial es entender las conflictividades, medir los impactos, entender la complejidad de los delitos que aparecen en la actualidad o que van acrecentándose o creciendo. Y entonces está pidiendo a las universidades, digamos, que abramos estos espacios y que podamos dar respuestas de alguna manera o alguna respuesta intentemos dar a estas conflictividades. Son muchas las aristas que tiene este programa, de las cuales vamos a estar hablando en esta entrevista, pero el Ministerio de Justicia justamente cuando lanza la convocatoria a este programa justamente utiliza la palabra que vos mencionabas, una política de humanización de las cárceles. ¿A qué se refiere esta frase? Claro, me parece que tiene que ver con modificar o transformar las relaciones intersubjetivas que existen en el sistema penitenciario, como en cualquier otra institución o cualquier sistema, desde una perspectiva de derechos humanos. O sea, pensar nuestras prácticas o pensar las prácticas de los trabajadores desde el servicio penitenciario, desde una perspectiva de derechos humanos. Me parece que es abrir un espacio para pensarse como humanos, digamos, como ciudadanos, como más allá de víctimas y victimarios, o Estado y delincuentes, digamos. Me parece que tiene que ver con esa idea. Claro, porque el hecho de que estén estas personas privadas de su libertad no significa que se vulneren sus derechos como personas. Ninguno. O sea, el interno está cumpliendo una pena, digamos. Y desde el siglo XVIII, más o menos, comienza el XIX, el cumplimiento de la pena, se pensó que sea en una cárcel. Entonces, digamos, está bien, se encierra, se priva de la libertad, del derecho a la libertad, pero de ningún otro derecho. Entonces, la idea es que ese espacio o ese proceso de cumplimiento de la pena sea un proceso también de aprendizaje, de transformación, ¿para qué? Para evitar la reincidencia y lograr una reinserción social. Por supuesto que ese es el objetivo más general y más desafiante para todos. Pero bueno, está presente eso. Me parece que eso también tiene que ver con la humanización, digamos, de vernos como iguales, de vernos como personas, de fortalecer la idea que el delincuente, que una vez que se entra a la cárcel, porque está también todo ese imaginario, que viene también de las dictaduras o de modelos represores, que es cuando se ingresa a la cárcel, se pierde toda humanidad, digamos. Se pierde toda la categoría de humano, toda la categoría de ciudadano, y se ingresa a un espacio para ser objeto de represión. Entonces, me parece que también tiene que ver con transformar o romper, deconstruir esos imaginarios, que están en el más ámbito del imaginario. Justamente por eso se capacita a los distintos actores de esta cadena. Por un lado, a aquellos agentes que están en responsabilidad del cuidado de estas personas y también por parte de los internos, ¿cómo son las acciones para ambos grupos? Claro. Sí, un espacio de capacitación, que así se llama el programa, es como fuerte, a nosotros nos genera así algo, que es un espacio en realidad de actualizar, de pensarnos, de pensarse, porque no hay incapacidad, no hay un desconocimiento. Entonces, bueno, es un espacio, así se llama el programa, pero en realidad es un espacio que está pensado para reflexionar las relaciones interpersonales desde el conocimiento de la ley, pero también desde el reconocimiento del otro, que es igual en derecho, que es igual a mí, independientemente de la ley, y ver en los derechos humanos, ver el ejercicio. Entonces, necesariamente, o sea, necesariamente tienen que estar involucrados todos los protagonistas del sistema, que son los agentes del servicio penitenciario y los internos. Y hablando específicamente de lo que sucede en Río Cuarto, a los agentes se los capacita en la universidad y a los internos dentro de la unidad penitenciaria. Sí, nos pareció que era interesante que ven que los agentes del servicio penitenciario sean parte de nuestra universidad, porque me parece que es una política pública que implica, que involucra o exige a la universidad abrirse. Entonces, me parece que es una manera de vincularnos con otros sectores de la sociedad civil, con otras instituciones, en este caso con otra institución, de esta manera, o sea, que también sean parte de nuestra universidad, que la transiten, que la vivan, que se comprometan con lo que está pasando, que la conozcan, así como nosotros vamos al servicio penitenciario. ¿Y cuántas personas ya fueron capacitadas en los dos años anteriores? ¿Y cuántas van a estar trabajando durante este año? Y en total, más o menos, el año pasado se han capacitado 130, yo ahora, bueno, no tengo los números del informe, pero más de 100 personas, 130 personas, en Río Cuarto, internos, y del personal, bueno, no me acuerdo, pero más de 50 personas del servicio penitenciario en Villa Dolores, que en Villa Dolores la experiencia es solamente con internos, por ahora, y se capacitó más de 40, 45 internos, más o menos, el año pasado. ¿Y qué respuestas reciben por parte de los internos al momento de encontrarse, de generar un ámbito, un espacio de capacitación y también de intercambio de experiencias, de intercambio de opiniones? ¿Cuáles son sus reacciones, sus primeros sentimientos? Sí, realmente es un espacio de interacción, de diálogo, de conversación y de construcción, definitivamente, de intercambio de saberes y de construcción. Y primero, primero es agradecimiento, tanto de los internos como del personal. Primero es de agradecimiento, de mucha expectativa, de motivaciones, de empezar a movilizar un montón de cuestiones vinculadas a los derechos humanos, porque nosotros, nuestra propuesta es un poco romper con los discursos institucionalizados, digamos, y tratar de superar todo reduccionismo jurídico en el que se suele caer en estas llamadas capacitaciones. Entonces, eso genera también todo un desafío. Entonces, la respuesta es agradecimiento y compromiso también, y compromiso y participación. Y bueno, es una movilización. Y en este proceso, porque, a ver, como vos lo decías anteriormente, por ahí está en el imaginario del ciudadano común, que aquella persona que es privada de la libertad, su privación de la libertad significa que justamente no se pueda movilizar libremente en un ámbito educativo, en la salud pública, y es por eso que se vulneran sus derechos y se transforman en un objeto. En esto de tratar de defender que se mantengan sus derechos, el cuidado y satisfacer sus necesidades, digamos, dentro de las cárceles, ya hay resultados concretos de que a partir de estas políticas educativas para el cuidado de su salud o de reinserción laboral, una vez que salen de las cárceles se puedan reinsertar en la sociedad normalmente. ¿Son de utilidad estas políticas? Y mirá, este año... Este año, en donde más se va a profundizar es también trabajar con las universidades desde el ministerio para medir esos impactos, porque nosotros, como espacio de formación o de aprendizaje o de transformación, en todo caso, porque eso es algo, digamos, per se transformador, es decir, empezar y que la universidad entre a la cárcel ya es un agujerito, ahí es un espacio que se hace para romper con todos esos imaginarios y empezar a trabajar desde adentro y que conozcamos la cárcel, que podamos interactuar desde el director hasta los distintos agentes o profesionales. Entonces, bueno, eso desde ya es muy importante. Y por otro lado, no me acuerdo... Ahora va a faltar, digamos, ver el impacto que tienen estas políticas. Claro. También seguir ampliando la intervención de las universidades para medir ese impacto que un poco tiene que ver con la reincidencia en el delito, cómo para medir esos impactos. Nosotros esos elementos, esas herramientas no las tenemos. Por ahora las universidades participan en la formación. Otros profesionales de la universidad que tienen esas herramientas, que tienen que ver con la metodología, con las estadísticas, con las mediciones que nosotros ahora no las tenemos. El ministerio está empezando a trabajar en eso. Finalmente, Lilian, desde tu experiencia participando en estos tres años de este programa, ¿consideras que también hace falta capacitación en la gente común para el momento de tener actitudes hacia las personas que están presas o que recientemente han salido de las cárceles para darles oportunidades laborales en el trato común con las personas que en algún momento han estado privados de su libertad o lo están en este momento? ¿Falta capacitar o humanizar como dice este programa al ciudadano común? Sí, sí, totalmente. No sé si capacitar ni me parece que sí hace falta esto. Digamos, políticas públicas que empiezan a abrir abrir estos espacios para que la sociedad pueda comprometerse y que pueda conocer. Porque, como yo te decía, cuando todo lo que aparece no puede salir del plano de lo imaginario, de la fantasía, queda ahí, se genera, entonces, se construye a partir justamente de la fantasía, del rumor, y no desde lo real, desde lo que se pone en palabras a partir de las experiencias que estamos teniendo. Entonces, hoy justamente en el encuentro que estuvimos en este primer día, los agentes decían eso, o sea, ¿por qué consideran muy importantes estos espacios? Porque ellos se pueden visibilizar, porque pueden dar a conocer a la sociedad cuál es su trabajo, qué están haciendo, qué es verdad y qué es mentira en todo caso, qué, entonces, la posibilidad que nosotros, que muchas personas o otros profesionales puedan conocer qué está pasando, a ellos les genera una tranquilidad, porque también hay mucha estigmatización y también genera la posibilidad de transformar o cambiar a aquellos que están fuera de la ley, digamos, que están fuera de los derechos humanos, justamente. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos y a ustedes. De esta manera, entonces, hablamos del compromiso social que tienen las universidades de la provincia de Córdoba en la capacitación en derechos humanos a aquellos agentes penitenciarios o internos de las distintas cárceles de nuestra provincia de Córdoba. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!